...entre el concejal Manuel Saavedra, concejal de los demócratas, y el concejal Juan Carlos Medrano, concejal de comunidad autonómica, después de que Manuel Saavedra haya denunciado que el concejal de comunidad autonómica negoció con Doñones Fernández la modificación de la ley de contratos de un millón a treinta millones de bolivianos. La jornada de este miércoles, el concejal Juan Carlos Medrano acusó a su colega Manuel Saavedra de no haber trabajado y de no haber llevado adelante la fiscalización de las aulas, pese a que éste preside la Comisión de Educación. Bueno, es lamentable que a estas alturas hemos tenido prácticamente un año para hacer el trabajo de fiscalización y seguimiento a los arreglos y a la construcción de los colegios que tenemos en Santa Cruz. La Comisión de Educación tendrá que dar un informe de su trabajo en el Consejo Municipal porque son los responsables de hacer el seguimiento para que la Alcaldía ejecute las obras. Es lamentable que se haya abandonado esta Comisión de Educación, los colegios prácticamente estaban abandonados porque no hubo un seguimiento de los concejales que estaban a cargo de hacer este trabajo. Pero más allá de eso, creo que es importante que la población entienda que requerimos nosotros también el apoyo de los vecinos. Los vecinos tienen que ser parte activa denunciando el malestado que tienen los colegios para que podamos juntos presionar y asegurarnos de que las obras de refacciones y también de construcciones se ejecuten, se realicen. Estábamos viendo unos profesores que se estaban quejando porque no había las condiciones de pasar las clases y estaban pasando clases en el patio. Entonces no puede ser posible que el municipio más grande del país tenga a los alumnos pasando clases en los patios. Una llamada de atención a los colegas concejales que no han estado trabajando en sus comisiones correspondientes. Una llamada de reflexión para que ellos puedan trabajar por Santa Cruz. Esto no se trata solamente de sacarse fotos en una escuela para decir que estamos haciendo el trabajo y después abandonarlo. Tenemos que ser responsables con el trabajo, responsables con la gente y tenemos que demostrarlo con resultados. Hay que hacer un seguimiento, peticiones de informe, acompañar a los colegios, a los inspectores, a los técnicos y asegurarnos de que se ejecuten las obras. Esperamos de que en el próximo trimestre podamos tener ya solucionado el tema. Estamos nosotros haciendo una petición y vamos a acompañar con los inspectores y arquitectos de la Comisión de Planificación para cubrir este trabajo que no se hizo desde la Comisión de Educación. ¿Qué dice el concejal por los demócratas Manuel Saavedra? Le ha respondido, así como lo ha hecho don Juan Carlos Medrano, casi que también de manera indirecta, dijo que quien refacciona las unidades educativas no es su persona, es el alcalde municipal de Santa Cruz, don Jordi Fernández, Manuel Saavedra. Dijo que él ha llevado adelante una serie de inspecciones a diferentes colegios y ha presentado sus informes respecto a las situaciones en las cuales se encuentran. Iniciamos una inspección previa antes de que la alcaldía empiece a refaccionar las unidades educativas, más de 500, y evidenciamos muchos problemas. Techos que se habían caído, pisos rotos, problemas de los sanitarios en los baños, putitres en mal estado. En ese sentido, el Ejecutivo nos acompañó porque fue una inspección como Comisión de Educación y se comprometieron a que iban a trabajar todo el mes de febrero para que la infraestructura educativa esté lista en marzo. Volvimos a hacer una segunda inspección a mediados de febrero, más para el 20 de febrero aproximadamente, para ver cómo iban los trabajos del gobierno municipal en base a ese compromiso que habían asumido con nosotros. Y lamentablemente había todavía muchas necesidades, había unidades que seguían con problemas, con los techos que se habían caído, con goteras, baños sobre todo en el tema hidrosanitario, baterías de baños que no funcionaban, otros de los pocos no sonidos tapados, en fin. Con muchos problemas hicimos la solicitud porque ya faltaban cerca de 15 días para que se inicie las clases. El día de hoy también hemos hecho otras inspecciones y hemos evidenciado que hay colegios con problemas. Hay alumnos que están pasando clases afuera de las aulas porque no han terminado las reflexiones. Hay otros en el cual la planificación de la construcción de los módulos no es la adecuada. Hoy día estuvimos en el Distrito 10, en un módulo educativo donde se plantearon la construcción de muchos laboratorios y faltan cursos. Entonces los chicos están pasando clases normales en los laboratorios. Las necesidades son muchas y nosotros estamos gestionando para que el gobierno municipal, el ejecutivo municipal, pues atiende esas necesidades. Hace dos años que nuestros niños no van a clase. La jefa de departamento del municipio, Marta Ramos, manifestó que junto a la Defensoría de la Niñez, la Fiscalía y la Policía rescataron a 10 niños que eran obligados por sus padres a pedir limosnas en las rotondas de la ciudad. El Ministerio Público ha realizado una denuncia de oficio con la finalidad de precautelar el interés superior de la niña niña adolescente, toda vez de que había un constante denuncia de la población que se encontraban varios niños en estado de situación de mendicidad forzada. Como la mendicidad forzada está penada por ley, entonces se ha decidido programar un operativo con todas las instituciones que están a cargo de restituirle los derechos a los niños, niña adolescente y se ha realizado el día de hoy. Se han recuperado a 10 niños en estado de mendicidad forzada, en muchos de ellos, sobre todo un niño que se encontraba en silla de ruedas que ustedes han podido evidenciar esa situación, el mismo que se hacía pasar por que tenía una discapacidad para ser utilizado por sus padres a pedir monedas, ¿no? Como hacen todos. Entonces se ha procedido a la presión de algunos progenitores que se encontraban en el hogar y nosotros estamos haciendo las entrevistas psicológicas y sociales de los niños para ver cuál era su situación, cuánto tiempo estaban en la calle, cómo eran traídos por los padres y poderle dar, restituirle los derechos, ¿no? Algunos de ellos ya están protegidos en un hogar. A algunos, como decía el licenciado Alexander, los que están por primera vez, los que siempre han presentado documentación desde que son progenitores, se les ha hecho un acta de entrega de compromiso que por única vez... En la comunidad de San Miguel, vecinos de varios barrios mantienen un bloqueo indefinido, exigiendo al alcalde Johnny Fernández la destitución de la subalcaldesa María Salvatierra por no trabajar por el distrito y de algunos vecinos. Y ya salía a su alcaldesa que su mandato, el licenciado de su mandato, poco y nada ha hecho para nuestro distrito, distrito 14. ¿De cuántos barrios estamos hablando? De 56. ¿No se ha visto obra, nada de nada? Nada de nada. Es más, ha hecho obstáculos, obstáculos para la mejora de nuestro barrio. Esto no se levanta hasta que no traigan los que han ido a la comisión una respuesta positiva, porque la señora es muy atropelladora, atrae gente aquí a querer hacernos golpear a nosotros, los vecinos que estamos haciendo un bloqueo pacífico. Y estamos pidiendo la destitución de la señora, su alcaldesa del distrito 14, completamente. Sí, la verdad, no, ella no nos escucha, no nos hace caso. Ya estamos cansados que ella, la verdad, no nos escuche. Al pueblo que le pedimos, lo que le estamos pidiendo obras, nos hace desaparecer. La verdad es que la gente está cansada y queremos que la señora Aidea y Añez se vaya, se vaya y sea destituida totalmente. Ahora, ella no está trabajando por nosotros, por nuestra comunidad. Nuestros hijos se están enfermando. Hospital no está bien, no tenemos ni doctores, señor. Cuando llegan acá, no hay ni medicamentos. Se están muriendo nuestros ancianos, señor. Nuestra escuela, fíjense cómo están. Es gracias a la comunidad, no a la alcaldesa. El gerente de Emacruz, Víctor Hugo Peralta, llegó al punto de bloqueo en el distrito 14 para pedir a los que estaban bloqueando que levanten el bloqueo y que se sienten a dialogar con los dirigentes. Lo está esperando en estos momentos para charlar con ellos, ¿no? ¿Quiénes se van a venir? ¿Tantas personas? ¿Dónde va a ser? Son 10 personas, estamos yendo ahorita a buscarle al alcalde. 10 vecinos de acá, de la comunidad de San Miguel de los Uno, de las diferentes comunidades, y los estamos llevando allá para que se unten con el alcalde, ¿no? ¿Ha recorrido? Lo que pasa es que, como lo ven ustedes, los camiones están de hace dos días acá, justamente por el hecho de este bloqueo, y estamos tratando de solucionarlo ahora. ¿En qué zona se ha realizado el recorrido de vacuna? ¿En qué zona se ha realizado el recorrido? En la mayor parte de la ciudad, no se ha realizado. ¿Estás esperando esta solución? Estamos esperando esta solución ahorita para que ya demos humo blanco y ya sale acá, ¿no? ¿Y vacuna acumulada en la ciudad? ¿Cómo? ¿Y vacuna acumulada en la ciudad? Por el momento tenemos uno en los camiones, ¿no? Que es lo que, de los dos días de recojo que se han quedado y son los que están parados en la avenida. ¿Cuál es nuestra petición? ¿Cuál es la petición en este caso que están haciendo? Ellos están haciendo una petición que se la destituye a la alcaldesa, ¿no? Del Distrito 14. Justamente para eso estamos yendo a hablar y estamos llevando a las personas para que se unten con el alcalde. Muchas gracias. Vamos a hacer una pausa y cuando regresemos, la empresa Cisneros, la empresa que brinda servicios a las instituciones públicas y privadas, complica la situación de los demócratas, complica la situación de Rolly Aguilera. Su gerente ha confirmado que evidentemente se utilizaron recursos de la gobernación para hacer campaña en favor de Rolly, alcalde. Cuando regresemos, le contamos los detalles. El fiscal de materia, Iván Quintanilla, ha confirmado la jornada de este día miércoles que se ha presentado una nueva imputación contra la exalcaldesa del municipio de Santa Cruz, Angélica Sosa, su exsecretaria de Finanzas, Sandra Velarde, y contra otros funcionarios del municipio de Santa Cruz, como Javier Cedeño, por la presunta firma irregular de 1.205 contratos durante la campaña electoral. Manifestar que el Ministerio Público, director de la investigación, a mérito de que existe una denuncia y un diagnóstico de la Honorable Alcaldía Municipal de Santa Cruz, con respecto a los meses de enero a abril del año 2021, siendo sindicada la arquitecta Angélica Sosa de Perovig, la arquitecta Sandra Velarde de Casal, y el licenciado Abraham Sedeño Catacora, se ha presentado la imputación formal por los delitos de incumplimiento de deberes, nombramiento ilegales, conducta antieconómica y falsead ideológica. En base a esa situación, y de acuerdo a los datos proporcionados, se llama el caso contratos irregulares de 1.205 personas. Hay tres grupos, donde algunas personas estarían presentes dentro del contrato y hubieran firmado y no están presentes los servidores de la alcaldía. En dos, estarían presentes los servidores de la alcaldía y no estarían presentes estas personas. Tres, de igual manera, se hubieran tomado contacto o contratado a estas personas que estarán liberadas del sello del sistema Zafiro o CIGEP, y en base a esa situación, el Ministerio Público ha presentado la imputación formal. Va a solicitar la detención preventiva porque cree que el hecho ha existido, ha participado a los imputados, existe el peligro de fuga y el peligro de obstaculización. Está haciendo un peritaje correspondiente para que nos determine exactamente el... Una nueva imputación contra Angélica Sosa, Sandra Velarde y Javier Sedeño. Estamos aquí en los estudios de Gigavision Santa Cruz con el doctor Felipe Molina, con quien vamos a conversar. Es el asesor jurídico del Gobierno Autónomo Municipal de Santa Cruz. Doctor Molina, ¿cómo reciben ustedes esta nueva imputación contra la exalcaldesa, la exsecretaria de Finanzas y el señor Javier Sedeño, por la presunta firma o ejecución irregular de 1.205 contratos durante la campaña electoral? Muy buenas noches, Junior. Buenas noches a todos los telespectadores. Y bien, el Gobierno Municipal ha pedido expresamente la imputación formal de estos tres ciudadanos, producto de las evaluaciones técnicas y financieras que se han hecho al interior de la propia alcaldía. Y bueno, se han hecho las denuncias desde un principio, en los primeros actos que ha tenido el alcalde Johnny Fernández, con referencia a su mandato. Y bueno, ha detectado estos más de 1.200 contratos irregulares que han sido liberados, que justamente fueron, en la época de la campaña, un momento en el que ellos han aprovechado para poder, sin justificativo técnico-administrativo, sin tener el respaldo financiero, sin tener los recursos económicos, han empezado a suscribir contratos para gente para que haga campaña para ellos. Ha hecho campaña, ha estado movilizada y nunca jamás en la vida se han apersonado al Gobierno Municipal a marcar sus tarjetas, a hacer algún tipo de trabajo. Y bueno, son más de 20.000 documentos que nosotros hemos presentado dentro del proceso de investigación, que son documentos que ya los tenemos con los cheques, los respaldos de los cobros, respaldos absolutamente de toda la documentación que se tiene a nivel financiero. Y bueno, a la fecha se tienen las imputaciones producto justamente del trabajo técnico-jurídico que se ha hecho y la solicitud del Gobierno Municipal. Y que, Junior, hay que aclarar, el alcalde está llamado por ley, la ley 1178, y su reglamento, el decreto supremo 23.368a, lo obliga a él a que, detectado esta circunstancia de algún indicio en materia penal, deba hacer las denuncias y continuarlas hasta el final para que, justamente, pueda investigarse, pueda hallarse las circunstancias que el propio Ministerio Público y la justicia ordinaria podrán determinar con referencia a la situación de estos ciudadanos. Doctor Molina, eso es parte de los documentos. ¿Cuántas focas, me dice usted, que han entregado la Fiscalía? ¿Y cuáles son los indicios que consideran ustedes se constituyen en un delito para presentar esta denuncia y para lograr la imputación contra la señora Angélica Sosa en un otro proceso que ahora tendrán que enfrentar? Claro que sí, Junior, mire, son más de 20.000 fojas que se han presentado entre las certificaciones, las planillas, los nombres, las listas, los cheques, los certificados de cobro y absolutamente todos los requerimientos, la falta de recursos, la falta de planificación para poder, justamente, hacer contrataciones de personas, las declaraciones de las personas que han sido contratadas y que las han llevado a sus oficinas y han señalado con nombre y apellido quiénes han sido las que las han contratado, cuál ha sido su relación, por qué tiempo ha sido su relación y cuál ha sido el objeto de estas contrataciones. Y también se encuentra toda la documentación que respalda, justamente, la denuncia que se ha hecho desde un principio para que el uso indebido de las influencias que se han hecho al contratar a estas personas, la conducta antieconómica al haber contratado personas sin tener el respaldo económico, el incumplimiento de deberes por no haber previsto, justamente, lo que dice la norma, la falsedad ideológica al haber incorporado documentación dentro, inclusive, de estas listas que gente que no cumplía ni siquiera con el perfil ni los requisitos para ser funcionario público y que, a partir de ello, justamente, todo ha sido remitido al Ministerio Público, ha sido evaluado y ahora se tiene la imputación y a la espera de la fijación de fecha y hora de audiencia de medidas cauteladas. Económicamente, por favor, venga conmigo, van a disculpar a ustedes que tengo que dirigirlo al realizador también, venga solo conmigo y, por favor, usted abra el zoom para mostrar la cantidad, con la cámara, por favor, del doctor Molina, con esa cámara. Quiero mostrarles a ustedes, para que vean cuál es la cantidad de documentos que ha traído a los estudios de Gigavision, el doctor Molina. Deme la cámara sola, por favor, del doctor Molina. Vean ustedes, son más de 20.000 focas, dice él. Doctor, ¿a cuánto ascendería el monto que se ha destinado para la firma de estos 1.205 contratos? Y lo que usted quiere decir es que estas 1.205 personas se dedicaron a hacer campaña. Claro que sí, eso es lo que se ha establecido dentro de la investigación y dentro de las propias declaraciones de las personas que han sido llamadas a testificar y a partir de ello se ha podido determinar financieramente con los informes y los respaldos más de 25 millones de bolivianos que están... ¿En qué tiempo, perdón? En tres a cuatro meses, que han sido mal utilizados, que han sido justamente como dicen los tipos penales. Entonces, bajo esa circunstancia, todo esto ha sido investigado, se tiene ya la imputación, más de 25 millones, pero Junior justamente se ha querido ser formal en esto, se ha pedido al Ministerio Público que el Colegio de Auditores pueda certificar y pueda acreditar a un perito para que sean ellos los peritos del Colegio Departamental de Auditores, que puedan estudiar toda esta documentación y puedan certificar con un peritaje y eso está ya a la puerta. Seguramente ya vamos a coordinar con el Ministerio Público y con los investigadores para que los puntos de pericia que han sido planteados por el Gobierno Municipal y por las partes seguramente podamos ya avanzar en la investigación y poder tener ya cifras cerradas y redondas. Pero alrededor de 25 millones de bolivianos son lo que ha sido mal versado, mal gastado, con una conducta antieconómica de los sindicados y que a partir de ello tendrán que someterse a lo que dice la investigación y lo que dice la ley. ¿Van a pedir la última consulta, muy breve? ¿Van a pedir ustedes la detención preventiva de la señora Sosa, de la señora Velarde, del señor Sedeño? Claro que sí, como les dije desde un principio, la ley 178 y el decreto supremo 23.318a le obligan a la autoridad máxima de cada institución a poder agotar todas las instancias y bajo estas circunstancias y bajo esta prueba absoluta y tenaz que se tiene se va a solicitar justamente la detención preventiva por los riesgos procesales, se va a solicitar también el máximo de tiempo porque usted puede ver, hay mucha documentación que se tiene que evaluar, es una investigación compleja y bueno, hay personas que tienen y que temen por las persecuciones y las amenazas que han estado haciéndolos y que están reflejadas en acciones de libertad y en las propias declaraciones que han tenido los que han ya prestado sus declaraciones ante el Ministerio Público. Muchas gracias, doctor Molina, muy amable por haber compartido con nosotros estos minutos de su tiempo. Muy gentil, muy amable y bueno, vamos a estar a la espera de las notificaciones y cualquier cosa estamos a disposición del canal para poder venir a informar a la opinión pública. Muy amable, muchas gracias. Vamos a cambiar de información, vamos con la nota 2 de Gabriela, por favor, porque la tarde de este miércoles el jefe de la bancada del MAS en la Asamblea Legislativa Departamental de Xantos...